¿Están listos? ¿Lilis? ¿Lamana Magalhães? ¡Ja, ja, ja! ¡En fin de año, un trago con buena Magalhães! ¡En fin de año! ¡En fin de año! ¡En fin de año, un trago con la laboratoria! en IWA 2024, Fiesta de Europa. We would like now to order the presence of Senate President Pro Tempore, Senator Jean Goy Estrada, followed by our Germano Mayor Frank Porcelli, together with Germana Mayor for Lea San Juan Frane. We are very honored, ma and sir, for your presence, and of course, they are followed by of course our very handsome costo general America. Ito ang kayong napagandang may bahay na si Doktora. Proudly presents our Chairman, Mr. Noel Carillo with his wife. Thank you. Thank you.